Estoy aprendiendo a programar en Java. ¿Algunos consejos para mejorar la lógica de programación en Java? Esta es una pregunta que me hace Kevin González por mi cuenta de Instagram. Víctor, tú que eres experto en Java, ¿algunos consejos concretos para Java para mejorar la lógica de programación? Bueno, al final para mejorar la lógica, como tú dijiste en tu anterior vídeo, que puedes mostrar por aquí o por aquí. Es aquí, por aquí, es aquí. Nos lo dejaremos el vídeo. Ya viste, digamos, los tips iniciales de la lógica de programación. Luego ya, unos tips más avanzados para una buena estructura de código y todo esto, es la utilización de metodologías ya conocidas. Por ejemplo, utilizar la metodología Clean. Eso lo podéis buscar en Internet, metodología Clean de programación. O si queréis que hagamos un vídeo sobre eso, dejadlo por los comentarios y dadle a Like. Entonces, pensaremos de hacer un vídeo sobre eso. Pues la metodología Clean lo que hace es que tienes que tener unidades de código muy pequeñas, hacer, digamos, funciones nucleares. Cada función solo hace una cosa. Al final, tu código acabará con muchísimas clases y muchísimas funciones, pero eso a la hora de seguir un orden de programación y un entendimiento del código, cuando se le pasas tu código a otra persona, es genial porque es muy fácil. Esto también es uno de los principios del código limpio. Es uno de los tips que dije en este vídeo que os voy a dejar por aquí, de 10 tips de código limpio. Sí, luego también el uso de frameworks, por ejemplo, te puede enseñar a utilizar la típica estructura de modelo vista controlador, en la que tú tienes unas clases que son modelos, que hacen las conexiones con tu base de datos, unas funciones que son controladoras, que son las que ejecutan toda la lógica, y otras clases que son las vistas, que es lo que vas a enseñar o lo que vas a mostrar o la salida de tu programa. Esto lo que hace también es tener un código bastante limpio y todo muy entendible y que luego puedes aplicar a ámbitos profesionales. Por último, después de todos estos consejos de IDE, al final, esto no tiene secreto. Tú tienes que aprender a programar. Yo siempre digo que un lenguaje de programación es como una lengua. O cuando aprendes una lengua nueva, tú puedes hablar como un indio o puedes hablar fluidamente. Entonces, eso solo lo alcanzarás con la práctica. Y al final, esa manera de programar fluida solo te la dará la práctica. Así que ya sabéis, a programar. Sí, esta pregunta nos la hicieron por mi cuenta de Instagram. Si queréis que responda también vuestras preguntas, seguidme por mi cuenta, que allí respondemos preguntas, tanto por allí, por la cuenta de Instagram, a través de historias, o también aquí, en forma de vídeo. Por cierto, Kiko, ¿has visto esta camiseta tan guapa que me he comprado? ¿Y dónde te has comprado, Víctor? Me la compré por Internet. En... no es el la URL. Da igual, la tienda de camisetas de Kiko Palomares, así se llama. Vale, vale. Hacemos así en plan coño. Como quieras. No, como quieras tú. Por cierto, Kiko, ¿has visto qué camiseta más guapa me he comprado? Muy chula, Víctor. ¿Dónde te la has comprado? En la tienda de camisetas de Kiko Palomares. Os dejaremos el enlace por la descripción de mi nueva tienda de camisetas, que podéis encontrar modelos como este y muchos otros modelos.